Sí. ¡Buenas noches Puerto Rico! Esto es Puerto Rico Gana y ahora con ustedes el mejor animador Alex DJ. ¡Te amo! Mira Julián, maestro párame la música. Julián, ¿tú sabes por qué tú estás aquí hoy? Porque ya empezaron las clases, pero ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Porque, señoras y señores, Julián cumpleaños hoy, ¡9 años! ¡Que venga la sorpresa! ¡Que venga la sorpresa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Juliáncito! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola Julián! Julián está celebrando su cumpleaños. Mi amor, Dios te bendiga. ¿Estás feliz? Sí. ¿Tú la querías pasar en tu cumpleaños aquí, verdad? Sí. ¿Viste que se dio? Él estuvo en la práctica de baloncesto y cuadramos que la mamá la trajera para acá. Así que vas a estar con nosotros hoy, Julián. ¿Está bien? Un aplauso para Julián, ¡qué cumpleaños! Julián, ¿cómo es que yo digo? ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! También estamos en vivo por la página de Instagram. Puerto Rico gana. Mira, este viernes, la final, la gran final de Puerto Rico gana en horario especial de 7 de la noche a 9. De la primera temporada, la gran final, este viernes no se puede perder, de 7 a 9. Hoy la llave ganadora, mis amigos, hoy la llave ganadora. ¡Hay 2.000 dólares! ¡Y finito va a estar con nosotros hoy por 1.000 dólares! Y estamos listos para el primer juego por 200 dólares en efectivo. ¡Dímelo, JD! Gracias a nuestros amigos de Nuki BC Institute, demuestra de qué estás hecho. Matrículate ya que las clases comienzan ahora en agosto. Nuki BC Institute, demuestra de qué estás hecho. Mira, vota por tu favorito en telemundopr.com. Vamos a comenzar los cantautores. Buenas noches. Buenas noches. Ya tengo la primera participante de hoy, Eva Luna. Sí. Eva, ¿de qué pueblo tú eres? San Juan. De San Juan. Sí. Y tú eres cantautora, ¿también la escribiste? Sí. ¡Wow! Pero el sencillo está por salir todavía. Muy bien. No ha salido. ¿Y tú trabajas, estudias? Estudio, sí. ¿Qué estás estudiando? Cine. ¿Estás estudiando cine? Sí. ¿Ok? ¿Te gusta la actuación o te gusta detrás de cámara? Lo que pasa es que me gusta de todo. Yo hasta hice este outfit. Ah, mi tú. Yo hago de todo, pero me encanta cantar. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vas a cantar hoy? Estela. Es una colaboración con unos chamaquitos que estaban aquí hace par de shows atrás. André Guti y Ochovo. Pero ellos no están aquí hoy. Yo voy a cantar solita. Mira, aquel, aquel, aquel chico este que dijo ahí. Ajá. Dijo, pero ella, ella es, ella es chucha. ¿Tú te acuerdas de chucha? ¿Tú no sabes qué es chucha, verdad? Yo nací para los mil. Sí, la vi, la vi. No sé, quizás es muy viejo para mí. Tú eres de bequillipaca. Exacto. Tú eres de bequillipaca. Pues mira, ¿qué vamos a cantar hoy entonces? Estela. Estela, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Estamos listos? ¿Preparados? Claro. ¡Adelante! Hoy me quedo mirando el techo, mirándome por dentro y sedándome en silencio. Con el intento de verme desde lejos. Aquí adentro, tan estrecho, mi sonrisa va volando. Así que monto mi nave y el techo se cae, navegando al aire. Ya siento mi piel y solo quiero bailar, solo quiero tenerme, para solo amarte más que ayer. Navegando por mi cielo, las cenizas van volando a los leones y me doy tiempo. Sintiendo el silencio me encuentro, sentido a lo que siento. La, 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 la. ¡El aplauso para Eva! Eva, gracias por estar con nosotros, mi amigo, gracias. ¿Cuál es su nombre? Christopher, Christopher, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, es ser. Gracias por estar con nosotros. Próximo participante lo es Christian Levi. Christian, venga para acá, mi amigo. ¿Usted va a tocar con el micrófono o va a tocar? Ya tiene por ahí ¿Ya está seteado? Esto era lo mío antes, yo ayer montaba los micrófonos en las patronales Mira mi amigo, buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Cristian Vázquez ¿Cristian Vázquez de qué pueblo? De San Germán De San Germán, Puerto Rico ¿Cuántos años llevas cantando? Llevo casi toda mi vida cantando ¿Desde qué edad? Desde BBB ¿Desde BBB? ¿Y cuándo empezaste a cantar así en público? En público hace poco, yo diría que hace como un año atrás ¿Hace? Pero espérate, tú estás cantando desde BBB y hace poquito que empezaste a cantar en público, ¿por qué? Estaba un poco tímido ¿Tú eres tímido? Un poquito Ok, ¿y por qué eras tímido? Si tú tienes el talento, tienes, toca guitarra, canta, ¿por qué? Ahora es que estoy descubriendo todo eso Ok, ¿pero ahora estás seguro de ti? Un poquito más Un poquito más Tienes que estar completamente seguro de ti Yo voy a ir a ti, yo estoy seguro, pase lo que pase ¿Estamos listos? Seguro que sí Señoras y señores, con ustedes, Cristian Levy Abriste mi sepulcro y me sanaste Oh gran amor en mi ser, sembraste de mi pecado y mi rebelión Me sacaste, oh Dios, de mi ser Tu amor me da vida Tu palabra me consuela Tu ser me llena Me llena Tu ser me llena Mi guardador, mi redentor, mi salvador, mi guardador, mi redentor, eres tu, mi salvador, eres tu, Señor Cristian Críticas sociales, música urbana Una crítica social, ¿para quién? ¿Para el gobierno o para qué? Para Puerto Rico entero ¿Para Puerto Rico entero? Muy bien ¿Y cuántos años usted tiene? ¿Usted se ve joven? Tengo 18 años Tienes 18 años, estás acabado de salir de la escuela superior Eso es así ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar comunicaciones Comunicaciones, muy bien Señoras y señores, demuestra de qué estás hecho Estamos listos con ustedes ¡Chris! Yo quisiera saber lo que está pasando Tantas balaceras en la calle andan formando Una historia colectiva donde el pueblo cae Donde muere el inocente y el que se distrae La guerra entre puntos todas sobrepasan Muertes de familia ahí donde todos se aman Nadie quiere sentir él cuando le llaman A darle la noticia donde muere quien más ama Levanto la mano en contra de todo lo que sucede Nosotros ganamos Porque el pueblo nunca se deja caer Somos más los buenos que los malos Tú sabes que el error nunca pierde con el villano Yo sé que este movimiento no es en vano Y que tarde o temprano la tregua nos dirá que le ganamos Oye, yo sé que vamos a ganar Y que no solo en Puerto Rico esto se hará mundial Doy una voz hacia la paz ya que el pueblo no puede más El aplauso para Chris Chris, gracias Pasa por allí mi amigo Usted va a entrar a telemundopr.com Y va a votar por su favorito que es el ganador Al final del programa usted va a saber quién es Y se va a llevar 200 dólares en efectivo Y por ahí viene Ito y Yairi Venga para acá nuestros amigos Bienvenidos, vengan para acá rapidito Buenas ¿Ustedes son amigos o qué son ustedes? Esposo Ah, ustedes son esposo ¿Cuánto tiempo llevan de casado? Dos años Dos años ¿Y van a cantar juntos? Juntos ¿Qué van a cantar? Eres mi amor ¿Y usted en qué trabaja? Barbero ¿Usted es barbero? Barbería ¿En qué pueblo? Aguadilla ¿Y la barbería usted está allá en el pueblo de Aguadilla? En la 107 ¿En la 107? Muy bien, muy bien Y entonces van a cantar los dos juntos Ustedes son esposos y vienen desde Aguadilla ¿Cuánto tiempo es de Aguadilla para acá? Como una hora y media más o menos Como una hora y media, ochenta Porque eso está lejos Bueno, estamos listos Ito y Yairi Eres mi amor ¡Fuerte el aplauso! Fence don't you see Yairi Phantom Record Eres mi amor Miro tus ojos Para decirte que te quiero Miro tus ojos Para decirte que te amo Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Porque tú eres mi amor Miro tus ojos Mira tus ojos Para decirte que te amo Miro tus ojos Para decirte que te amo Porque tú eres mi amor Que tú eres mi amor Hey baby Que tú eres mi amor El aplauso para Aguadilla y Yairi Muy bien Mi amigo, gracias Gracias Pasen a su posición Porque en este momento Yo le voy a pedir a todo el público Que entre a telemundopr.com Y vote por su favorito Que al final del programa Vamos a saber quién de ustedes Se va a llevar los 200 dólares En efectivo Fuerte el aplauso Para los cantautores En Como Can Adiós, mira quién está ahí Dímelo Tatín Tatín Ale Ale Tatín Que buena Para, para, para Se me había olvidado decirte algo Ajá Para, para, para No aplauso para Tatín No aplauso Estaba viendo a Alexandra Fuente hoy Al mediodía Ajá Tú le diste un muñeco A Alexandra Fuente tuyo Autografiado con una flor Ajá Ok Tú se lo regalaste Sí Ok Productor ¿Alguna vez Tatín le has regalado Algún muñeco a usted? Jamás A mí nunca me he regalado Nada Alexandra sí Ay, qué vergüenza Y entonces nosotros Que es como Como Ay, qué vergüenza Ay, qué vergüenza Tanto trabajo que ha pasado José Raúl poniendo eso ahí Para que quedara Qué vergüenza Pero yo te prometo Que te voy a regalar Mi alma Mi corazón Mi cariño Y al productor También Y al productor También ¿Me vas a regalar? El peluche Se lo voy a regalar ¿El peluche? Autografiado No, no sé Ya no lo quiero Para Alexandra primero Ya Está brutal Tatín Ay, qué menos sentimiento Ay, Dios mío Mira Recuerde que me pueden llamar Al 787 733 17 17 17 17 14 Mira Para que te pongas lindo Lleva este regalo Alexandra Que le lleve este regalo Alexandra El viernes En tu entrevista Que se que vas para allá Voy para el carrito de compra Dímelo J.D. Herrera Somos 100% puertorriqueños Supermercados selectos Con el selecto Barbecue Challenge Sergio, buenas noches Bienvenido ¿De qué pueblo tú eres? De tu alta De tu alta ¿Y con quién tú andas hoy? Con mi cuñada Mis hermanos Y todos Ellos están allá Muy bien ¿Y usted es soltero Casado? Casado ¿Y su esposa ¿Dónde está? En casa ¿Usted le va a mandar Un mensaje ahí A su esposa? Pero, pero, pero Maestro Música romántica Música romántica Un close up Un close up A mi amigo Sergio Mi amigo 3, 2, 1 Q Sergio Luz Te amo mucho Mi amor ¡Ah! ¡Me quiero! ¡Ave María! ¡Qué romántico! ¿Cuántos años de casado? 27 27, mucho Sergio Yo quiero que se vaya El carrito de compra Hoy sí Sergio, mídelo ahí Mídelo el peso Ahora sí, señoras y señores La cuenta de tres Sergio Todo esto Gracias a nuestra buena gente De Selectos Supermercado Selectos Quiero que le den un fuerte aplauso A Supermercado Selectos El Rey de la Carne Continúa su Selecto Barbecue Challenge El próximo Se realizará este sábado 17 de agosto En Selectos de Ponce Sé parte de esta competencia Y apoya nuestra búsqueda De los expertos En la parrilla De detalles En Selectospr.com Y ahora Sergio A la cuenta de tres Quiero que te lleves El carrito repleto de compra A la cuenta de tres Sergio A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Sergio ¡Ay! ¡Sóplalo! ¡Sóplalo! ¡No pudo ser! Sergio Gracias por estar con nosotros Nosotros vamos a una pausa Esto es Puerto Rico gana Por el fin finito La llave Dos mil dólares ¡Puerto Rico gana, gana Puerto Rico gana ¡Puerto Rico gana, gana, gana!